¿Qué onda cachorritas? Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Starfighter. ¿En quién sabe si entra en ruta o no? No dice ni nada, ya saben, no jugando sin guía, no se ve dónde voy a parar, si en un final bueno o malo, en qué ruta ni idea. Pero viendo la escena medio recolina que tuvimos con Selene, supongo que será la ruta de Selene, ni idea. Bueno, nos quedamos aquí, Silueta diciendo a que no le eres. La nave está comprometida. ¿Cuál? No puedo donde me acabo de levantar. WTF, exxm, cae, cae, exxm. Fui yo. Valentina, 99.2. Repito. ¿Dónde estás? Afónica. Es la luz. ¿Qué? Esto está poniendo cada vez más raro. También tenemos el caso este de Valentina, que parece que es la hermana del prota y desapareció. Un sueño. Eso fue igual que su última transmisión. Excepto que... Excepto que... ¿Qué? Ahora, ¿qué? Ah... ¡Elios! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Elios! ¡Elios! ¡Despierta! ¿Qué... qué... qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay más silencio del usual. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Los motores han fallado! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Otra vez? ¡El hangar está pidiendo que ayude! ¡Anda, carajo! Déjame vestirme y voy contigo. ¡Anda, carajo! Esto suena como que no es de sorpresa. Sí, me acaban de llamar los técnicos. Voy a encontrarme con ellos. Ve al puente y averigua si hay navegantes ausentes. ¡Está bien! ¡Rápido! Ok, ahí está Killer. ¡Killer! ¡Estoy súper ocupado! ¡Lo sé! ¡Lo siento! Estoy buscando a los navegantes asignados de hoy. Pero solo te veo a ti. ¡Portos está atrás! Etos está hablando con el oficial de comunicaciones. Y le dije a Belle que se fuera. ¿Qué? ¿Por qué? O tengo que asegurarme de que comandante Hayden sepa esto. ¡Ay! ¡Las dos están muy buenas! No sé cuál elegir. Esto es algo grave, pero yo creo que... Hayden ya debe de saber la situación, ¿no? O que falta... O que falta... O que falta a Belle. Vamos a preguntar qué, por qué. Está muy enfermo. Un poco se desmaya de nuevo. Así que, por favor, Helios. Sí, lo siento. Debería asegurarme de que a Belle no está haciendo nada. ¿Otra vez tú? ¡Ah! ¿Por qué veímos? Nunca dice nada. ¿Veímos? ¿Qué carajos? ¡Salte del medio! ¿Y a qué le pasa este mes? ¡No tengo tiempo para esto! ¡Muévete o te muevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acaba de sacar una cuchilla! ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Ah! ¿Y en esas estamos? ¿Quién nos está atacando? ¿Qué carajos? Se fue sin decir nada. Bueno, yo desde el video anterior estoy sospechando que hay un Judas entre nosotros. Ok, es algo que tantos fallos en la nave están salgiendo de repente. Ahora, ¿qué es la ocasión de descubrir quién es? Debería encontrar a Belle. What? A Belle. Hola, mi amor. ¿Por favor? ¡Sí! ¡Uno aquí preocupado esto! ¿En serio? ¿Qué? El navegante con su pareja... ¿Cómo se dice? ¿Combatiente? ¿Deben de tener ese tipo de relación? Lo digo por Selene y Helios, ¿verdad? Bueno, los cachamos en un momento muy... A ver, ¿no? ¿Estás enfermo, güey? Eh... En el pocillo... No. Es lo que dice... Caín. ¿Eh? ¡Eh! 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 Si fuera yo, realmente me iría. Ver ese tipo de cosas me incomodaría. Pero pensando como hombre, ¡espiaría! a lo único malo de estar este está jugando sin guía y los quiero quiero espiar para la vez que tal si se interrumpó algo así ha chingado no vamos a espiar vamos a espiar a ver qué para la chingada madre a ver si caí no nos agarra putas si nos descubre a darle te quiero aquí ahora versus quien diría que abel fuera así de venta no me debería sorprender porque también le estás echando los perros a ellos no manches a ver si ya tienes a caí que andamos coqueteando la helios y su pi y esto está censurando me la que la delis de vuestro se va a poner bueno o no joyo esto es cachondo espero que ese ruido qué qué pasó e no creo que para qué una voz no tuvieses metido en lo que no te importa qué pasó que no manches atacaron a caín aquí si me la aplicaron como que como que la curiosidad no tal gato me mataron game over cachorritas no sé si han visto mis juegos rpg pero en esos juegos yo me destaco por ser la dueña game over luego luego sacó los game over así sin buscarlo realmente yo necesito las guías porque ven termina en game over y ahí no puede ser si no guardé no hay sólo soy la grieta la verdad voy a tener que volver a adelantar todo perdónenme tengo que recorrer todo esto lo bueno es que no avance mucho sabía que era malo quedarme pero pues el chisme me me ganó no hay que ser ruido para el aire no puedo saltar no me tomaría aquí no ok voy a elegir también este anda carajo ok que por qué yo voy a elegir el otro ahí aquí será que será realmente que abel atacó a caín aunque realmente no dijeron abel sólo pusieron voz abel tú serás el judas no sé pero como que empieza a sospechar mucho de abel la verdad de haber acto muy raro bueno quedarnos me parece más ahora sí vamos a darle a esta ya sabemos que está no lo llevo un game over amor pero no hay que deciros que es mi amor ok corre 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 le dios me salieron vámonos eh hola serene menudo lugar para encontrarlos eh que ¡hey! ¿quién está ahí? ya mierda no qué carajos ¡Andy cabrón! ¿En serio? ¡No estaba?! ¡Déjate de mierdas! Yo sé que tú quieres a mi navegante ¡Dade igual! Mira, mira, acá hay un... ¡Bájale, bájale! Aquel Avel es el que se ha aventado ¡Vosotros no! Oye Hayem, dale de celoso güey A pesar de que Avel podría ser aquí en Judas Y además te mato güey Te te atacó en la Game Over Así que no deberías confiar mucho en tu, queridísimo navegante. Yo sé que eres un enfermito. No, no soy. Eh, chicos. A ver, se fue. ¿Qué? Pregunto a dónde se fue a ver. ¿A quién importa? Mira, te estaba buscando. ¿Qué pasa? ¿Lo de los motores? No fue un accidente. Bueno, creo que eso es muy obvio, ¿no? Estoy bastante seguro de que están buscando a la misma persona que saboteó las naves de distancia. ¿Eh? ¿Qué? Lo sé. Así que estate pendiente. Ten cuidado con los otros navegantes. Tengo que informarle esto al comandante. ¿Vienes? Oh, está bien. Tenemos que ver al comandante y decirle lo que está pasando en persona. ¡Selen! Te estaba buscando. Eh... Estamos bastante ocupados. Esto es importante. Dame unos minutos, por favor. Está bien, pero rápido. ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? ¿Que las computadoras de relicto estaban en dos idiomas? ¿Sí? Pues he traducido algunos de los registros del segundo idioma. Esos registros describen eventos idénticos a los que nos están pasando. ¿What? Y es espeluznante. Descubren una nave. Las naves pequeñas están varadas. Sus motores dejaron de funcionar también. Todo igual a como ocurrió aquí. ¿Será que... Algo de... Esto tiene también que ver con la desaparición de Valentina. No jodas. ¿Qué pasa luego de eso? No sé. La data se pone ilegible después de eso. Es posible que haya destruido... Es posible que se haya destruido luego, pero... Tengo que ir al área médica. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitamos toda la data sobre los técnicos enfermeros que tenga el oficial. Perdón, enfermos. ¿Qué enfermeros? Perdón. Sobre los técnicos enfermos que tenga el oficial. Que se leen, déjame encargarme de eso. Ok, hace eso y yo me reporto al comandante. Pues... Hay que trabajar el equipo, ¿no? Que se leen vaya a ver eso y yo iré a ver al comandante. Voy a guardar por si acaso. No voy a salir con otro game. O ver, mejor voy a ir a guardar. Voy a guardar la chila tiznata. A ver... Ok, voy a reportar al comandante. Ok, apúrate. Elios. ¿Tienes algo que reportar? Comandante, ¿no se dio cuenta del boom que los motores hicieron? ¿Se enserió, comandante? ¿Con qué chingón? Bueno, mi navegante tiene algo que decir. ¿No rebonto? Sí, señor. Acabo de venir del hangar con Selen. Él arregló los motores. Él arregló los motores solo y luego me pidió que me reportara usted personalmente mientras él iba al área médica. Me dijo que un navegante saboteó los motores y las naves de distancia. Ven, les digo que tenemos un Judas y me dice no sé qué saberlo. ¿Por qué? Pues... Baja al área médica y vigílalo. Señor, estoy bastante seguro que eso no es necesario. Estoy seguro de que Selen no está envuelto en esto. ¿Por qué estás tan seguro? Estaba muy preocupado por el sabotaje. Siempre ha sido honesto conmigo sobre todo lo que ha pasado. No veo razón alguna para que sea tan honesto con sus acciones y estar escondiendo algo. Si a Hayden piensa que es Selen. Bien, confío en tu juicio. Sin embargo, no se ha librado de esto. Yo sé que esto te incomoda, pero necesito que vigiles a todos ahora mismo. Especialmente a los navegantes, incluyendo a Selen. Mira, yo siento que es más sospechoso ver que Selen, eh. La neta. ¿Te puedo decir? Sí, señor. No sé si está en lo correcto. Pero es mi comandante. Más vale que haga lo que me pide. ¡Ey, Helios! ¿Puedo hablar contigo? Oh, sí. ¿Puedes esperar un momento? No puedo ver quién está en el puente con Etos molestándome. Bueno, es algo importante. Por favor. Ok, pero rápido. Ok, tú estás conectado con el comandante Hayden, ¿no? Quizás tú puedes lograr que escuche esto. Ok, Kaba y dime lo que estás hablando. Ok, ¿te acuerdas que te comenté que habían dos idiomas? Y que yo quería que no compartieran... Y que yo quería que no compartieran raíces porque así sería más divertido. Sí, algo de eso. No comparten raíces. Y Helios. No es nada divertido. Nada divertido. Oh, es demasiado difícil de traducir o... No, 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 no. No, la traducción ha sido bastante fácil. Pero ha sido algo más lenta desde que Abel dejó de ayudar. No. Es lo que estoy traduciendo. Los registros describen los mismos eventos que nos han estado corriendo a nosotros. El descubrimiento de una nave, las naves pequeñas varadas, los motores fallaron también. Todo siguiendo el mismo cronograma. ¿Qué? No es lo que ya nos había dicho ahorita. O sea, vi... ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlo? ¿Por qué es que tienes... Por eso es que tienes que ver al comandante? Bueno, parece que la mayoría de la data se dañó luego. Pero el segundo idioma... Creo que es el idioma principal del... 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 Del relicto. Parece que uno de los tripulantes registró posibles contramedidas. Helios, ¿puedes ver esto? ¿Ver qué? Sí, ¿qué pasa? ¿No supongo que es lo mismo esto? Vamos a ver, sí, ¿qué pasa? El monitor. ¿Qué... qué está pasando? Espérate, ¿qué? Dice que esto es el monitor. Es el prota... A ver... Hace mucho frío. Ah, no, no es a ver. ¿Qué está pasando? Lleva el monitor. No puedo respirar. Ah, sé que... Ah, no es cetos. ¿Nos estamos muriendo? ¿Por qué... ¿Por qué... No... Puedo respirar? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya me confundí. No me digas que otro Game Over. ¡No, Amel! Apesto jugando cuando no hay guía. Apesto. Bueno, chicos, les estoy sacando puros finales malos. Entonces, tendría que elegir la otra opción. No manches. Voy a tener que volver a cargar de aquí. Mira qué bueno que guardé. Ok, había puesto este. No. Ay. Me acomodo aquí todavía. Ahora sí. Pues sí, ¿qué pasa? A ver. Vamos a elegir ahora aquí. Ver qué. No, no lo hagan. ¿Qué? Las contramedidas. No miren los monitores. Ay, ya no me acordaba. ¿A poco era una contramedida no mirar? Es por eso que ves aquel Game Over. Técnica de computadoras. Ahora, 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 ¿qué? ¿Qué carajos? ¿De dónde están sacando esta fuerza? A ver, te quiero navegarse y los empezaron a atacar de repente. ¡Me ayuda! ¡Eto! ¡Salta del medio! ¡Killer! ¡Todos sobrecubierta! ¡El puente está comprometido! ¿Con quién? ¡Los monitores están comprometidos! Yo creo que se refiere comprometidos a que fueron, este... Que fueron capturados, ¿no? O fueron interferidos. ¡Repito! ¡Killer! ¡Aaah! ¡Killer! ¿Qué tipo de protección? ¡Eto! ¡Yo te protejo! ¡Apaga todos los monitores! ¡Sí! ¡Killer! ¡Dale un puño en la garganta! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Sigan así! ¡Luchen contra ellos! ¡¿Qué carajos está pasando aquí?! ¡Eto! ¡Eto! ¡Controlen los tripulantes! ¡Infectados ahora! ¡Y quiero explicaciones! ¿Escucharon? ¡Señor! ¡Creo que yo puedo explicar! Y hay un registro oculto en la data lingüística de la nave, señor. Dice que los sistemas de la nave fueron comprometidos. Asumí que las similitudes entre nuestras situaciones eran una coincidencia, pero parece ser lo contrario. Los registros... han introducido un virus a nuestros sistemas. Y de alguna manera esto ha afectado a nuestros técnicos de computadora. Por eso es que Selene estaba tan interesado en el área médica. Parece que sí está ayudando. Pero, ¿quién podría estar haciendo...? ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Déjame ver. ¡No! ¡Los monitores! Pero creo que el soporte vital está fallando. Tengo que revisar. Tengo que revisar. ¡No podemos! ¿Quieres terminar como los técnicos? Señor, ¿qué hacemos? Voz familiar. Saludos, Kibler. Oh, qué carajo que está pasando ahora. Soy un representante de los pescadores. Hemos apropiado esta nave y estamos eliminando todos los elementos innecesarios. El soporte vital está suspendido. Sus vidas deberán acabar dentro de 10 o 15 minutos. No resistan. ¡Eso te crees! ¡Kibler! Oficial. ¿De dónde más podría alguien apropiarse de nuestra nave si no del puente? Hay controles auxiliares en el hangar que se pueden acceder si tienen el conocimiento especializado. Entonces quiero a alguien allí ahora. A ver, Juan, ¿quién está haciendo eso? Y tráiganlo aquí inmediatamente. Ya briego con eso, señor. Excelente. Inky, tú estás a cargo de los detenidos en esta área. Killer, Ethos, necesito que ustedes dos encuentren una manera de activar nuestro sistema sin usar los... sin usar los monitores. ¡Ellos! Estás despachado. Señor. O sea que ya sean los que empezaron a atacar la nave, ya se apoderaron de todo. Y si llegamos a ver los monitores de alguna manera nos va a afectar. Por eso tuve el game over. ¡Diablos! ¡Abel! ¿Qué? ¿Qué haces aquí abajo? Abel. El mensaje decía... Ah, no importa. Acaba y muérete de una vez. ¡Y Adán! ¡Sabía que era Abel! ¡Sabía! Este mensaje... Se ha comportado raro. Tengo que detenerlo de alguna manera. Tendré que embestirlo. Eso fue demasiado fácil. Se cayó rápido. Pues creo que debería sacarlo de aquí. Elios, espera. ¿Qué pasa? ¿Te puedes apurar? Abel pesa más de lo que aparenta. Ah, sí. Acabo de salir del área médica. Mira esto. ¡Ah! ¡Quita eso! ¿Qué carajos? Yo abogué por ti y tú estabas envuelto. No, no lo estoy. Mi data... Mi data pad está limpio. Etos ha estado manteniéndome al tanto de la situación. Yo empecé a usar un data pad aislado hace un tiempo. Diseñó algo que creo que va a ayudar a Abel. O sea que... Abel sí es el judás, pero está como que siendo controlado o algo así. ¿Una cura? No importa. Me estás engañando para que lo vea. Ah, del data pad. Porque será un dispositivo más pequeño, pero sigue siendo un monitor. Por eso está dudando ahorita elios de Selene, ¿no? De que le quiere enseñar un monitor cuando no debemos. Pero no manches. Hay que confiar en Selene. Yo creo en él. Pero vamos a dejarle hasta aquí. Voy a guardar. Y bueno, parece que toda la mierda ya se prendió. Supongo que ya me estaría acercando algún final de la ruta. No sé qué pecs. Pero pues por el momento eso es todo, cachorritas. Me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mate negrito! ¡Mata ni!